Canales de YouTube que generan más de 10.000 euros al mes. Ni siquiera tienes que sacar tu cara y ni siquiera tienes que tener una presencia dentro de ese canal. Simplemente lo que vas a tener que hacer es llevar a personas que vas a pagarles tú y vas a conseguir que esas personas te editen el vídeo y te pongan una voz en off. Esta es la promesa que muchos usuarios de YouTube que están vendiendo cursos sobre este tema son lo que te ofrecen para que tú puedas conseguir desde cero ganar dinero en YouTube sin ni siquiera poner ni tu cara ni tu voz. Y te dicen que es totalmente automatizado. En mi canal he subido algún que otro vídeo hablando sobre esto y bueno, yo cuando lo he hablado he dicho que puedes hacerlo automatizado pero recomendaba que lo hicieses tú todo porque así no tendrías que pagarle absolutamente a nadie y también puedes hacerlo sin necesidad de sacar la cara dentro de los vídeos de YouTube. Pues bien, hoy voy a poner el tema sobre la automatización de YouTube porque se está hablando de que hay explotadores, hay personas explotadas y que hay personas que lo están haciendo por muy poco dinero. Vamos a poner esto sobre la mesa, no voy a criticar a nadie simplemente voy a poner los hechos que existen dentro de este mundo laboral que se está creando desde hace unos cuantos meses porque YouTube automático ya existe desde hace años lo que pasa es que ahora mismo se está poniendo de moda porque hay personas que venden cursos para ganar dinero. El hecho está que creando un canal desde cero en YouTube simplemente tienes que contratar a dos personas un editor y una persona que te haga la voz en off para los vídeos que estén editados. Tienen que ser vídeos sencillos, que tengan imágenes o que tengan vídeos sin copyright y con eso vas a poder conseguir tu audiencia. Sí que es cierto que te dicen que tiene que ser automatizado pero no te dicen que tienes que contratar también a alguien que te haga el texto a alguien que te haga un guión. En teoría el guión lo tienes que hacer tú en teoría tú tienes que ser tu propio jefe y tener empleados con los que tú les vas a pagar. Después vamos a ir con el tema del dinero porque se está hablando mucho de la sobreexplotación que hay en este mundo. Pongamos a ver que ya no es totalmente automatizado si no contratas a alguien que te haga un guión pongamos que vas a hacer tú ese guión. Las consecuencias de hacer esos tipos de canales van a ser, depende de qué nicho elijas y depende de cómo sea el trabajo van a ser más rentables o menos rentables o incluso no tener rentabilidad nunca jamás. Lo primero que te enseñan en esos cursos es que tienes que buscar un buen nicho sea el que sea. Sí que es cierto que el hablar de dinero el hablar de criptomonedas el hablar de bolsa el hablar de trading hablar de lujo y hablar sobre todas las especulaciones que existen en el mundo te va a dar un CPM más alto de lo normal simplemente si tú te dedicas a hacer gaming vas a ganar muy poquito y si tú te dedicas a hacer todo lo que te he dicho anteriormente vas a ganar bastante más. El hecho está en que cuando tú tienes que hacer una contratación de personas que lo haces a través desde internet a través de varias páginas o incluso hay personas que se anuncian en Facebook buscando a personas que viven atención en Venezuela y aquí está el dilema aquí está pues lo que viene siendo las discusiones que hay dentro de YouTube porque resulta que cuando tú buscas a alguien en Venezuela es para pagarle lo mínimo posible no te voy a dar mi opinión simplemente pongo los hechos sobre la mesa y tú me dices en los comentarios qué opinas sobre todo esto. Hoy le ha tocado el turno a Destello Digital que resulta que es uno de los que venden cursos en YouTube de automatización de YouTube y es el que te explica todo esto que te estoy diciendo de contratar a personas en Venezuela de que el bajo coste que tiene contratar allí personas y la discusión está en que si se está explotando o no el tema de estas personas. Yo tengo que decirte una cosa y no quiero meterme dentro del ajo pero sí que quiero decirte que no es lo mismo lo que se paga en España en dinero, en sueldos y en horas trabajadas que lo que se paga en otros países por ejemplo en este caso Venezuela. Que sea moralmente correcto o no eso queda aparte de cada uno eso queda a la elección de cada persona y lo que quieras pensar tú o no. Yo no te voy a decir lo que pienso porque sinceramente lo que yo hago lo hago por mí mismo y no contrato a nadie que me haga canales de YouTube para que sean automáticos yo simplemente me pongo mi cara como estás viendo aquí y lo hago. Sí que es cierto que ya te lo he dicho antes he hablado muchas veces en mi canal sobre el tema de la automatización pero en ningún momento te digo que contrates a mano de obra barata ¿vale? Ahí lo dejo y tómalo como tú quieras. Hoy le toca a un canal que se llama Destello Digital que es un chico que promociona muchísimo uno de sus cursos para ganar dinero desde internet sobre todo con la automatización de YouTube te explica cómo hacerlo el paso número uno contratar a un guionista y a un editor también tienes que hacerte un guión si lo quieres contratar también le puedes pagar y si no te lo puedes hacer tú mismo paso número dos pues buscarte un nicho que te sea rentable y que sea sencillo de hacer paso número tres entregar el guión a las personas que te van a hacer la edición y la voz en off y simplemente con eso esperar a que te envíen ese vídeo o esos vídeos da igual si es uno veinte o cincuenta la cosa está en cuánto cobran estas personas básicamente le estás pagando cincuenta euros o cincuenta dólares sería en este caso porque serían a Venezuela y lo cambiarían a dólares o a la moneda que fuese total ¿qué te costarían? dos personas o tres si las contratases cincuenta pavos cada mes la verdad es muy poco es muy poco pero si vemos el salario mínimo que hay interprofesional dentro de Venezuela estamos viendo que son de veinticuatro con noventa y uno es una miseria veinticuatro con noventa y un dólares y que le sigue Brasil le sigue Colombia le sigue México le sigue Ecuador y le sigue Chile entonces viendo esta regla de tres de lo que están cobrando en Venezuela por un trabajo tradicional si alguien de aquí les ofrece cincuenta euros que a la conversión deberían de ser unos cincuenta y cinco dólares más o menos pues al final sí que puede ser que les salga rentable dedicarse a esto porque si ellos mismos en vez de tener a una persona que le está haciendo un canal automatizado le está haciendo a cuatro personas pues ya estaría ganando más al mes de lo que ganaría en un trabajo convencional dentro de Venezuela claro es que estos son dos puntos de vista diferentes en España se pagarían cincuenta euros y allí lo que estarían ganando son el doble de lo que se ganaría en un trabajo tradicional ¿se siente un abuso de poder en este momento? pues puede ser que sí que se sienta un poco de abuso de poder desde los que contratan a los que son contratados de ellos quieren un trabajo y lo hacen y vamos a ir dentro de la página de Carlos Destello simplemente lo que te está ofreciendo es un vídeo de cuarenta y cinco minutos donde tú vas a poder hacer una masterclass totalmente gratuita si inscribes tu nombre tus apellidos y pones tu mail después de esa masterclass lo que va a hacer es ofrecerte ese curso completo donde te va a ir cogiendo de la mano para explicarte para explicarte todo lo que tienes que hacer para la automatización de YouTube pero es que ya te lo digo yo búscate un nicho búscate personas personas que te editen y personas que te pongan voz si quieres buscar también a un guionista también lo puedes hacer y así no vas a tener que hacer absolutamente nada simplemente tú serás el jefe de esas personas y tú les pagarás por hacer ese trabajo puedes hacerlo las veces que quieras él ya te lo dice que puedes hacer múltiples canales de YouTube con este sistema pero la verdad es que lo puedes hacer tú mismo sin necesidad de contratar a nadie sin necesidad de explotar a nadie que yo realmente lo de explotar lo dejaría ahí un poquito en el aire porque realmente los que cogen el dinero de allí de Venezuela están ganando más que en un trabajo tradicional de allí eso es lo que necesitas para crear un canal de YouTube automático después tú me dices ¿es explotación o no es explotación? déjamelo en los comentarios que quiero saber lo que tú opinas y si crees que te puede llegar a salir rentable en algún momento hay muchos canales que están como te he dicho al principio ganando más de 10.000 dólares cada mes simplemente por tener canales automatizados pero también hay que ver que detrás de esos canales sean personas contratadas o sean personas como yo que están haciendo vídeos directamente a YouTube y que simplemente no muestran su cara y bueno ya está espero que te haya podido ayudar un poquito todo el tema de este conflicto que hay con que si es un poco abusador por parte del que contrata personas de Venezuela para conseguir que hagan canales de YouTube automáticos y por qué no cogen esas personas de Venezuela y hacen ellos mismos esos canales de YouTube automático para ganarse dinero y así retroalimentarse directamente y no tener que trabajar con nadie pues preguntárselo a las personas que están haciendo estas cosas con la gente que les está contratando porque yo realmente no tengo absolutamente ni idea de por qué lo hacen si se lo pueden hacer ellos mismos quiero saber quiero conocer tu opinión en los comentarios tú que crees sobre este tema y ya está como digo siempre sé feliz y nos vemos en el próximo vídeo adiós